Música Ya todas mis horas están pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma mal herida Y paso por la avenida Buscando tu calabina Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque perdiendo la alegría Me dan un lado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Y con mi alma tan vacía Y siempre te has separado de esa noche en que te ibas Música Música No puedo volar como me siento Estoy agotado y sin aliento De cerro de tus alientos De frente y contra el viento Soñando con el amor que se faltó Me paso extrañando todo el día Soy una paloma mal herida Y canto por la avenida Buscando tu calabina Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque perdiendo la alegría Me dan un lado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Y con mi alma tan vacía Y siempre te has separado de esa noche en que te ibas Música Música Sé que me amas amiga, no amas a otro Que soy paterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón descafado A causar dolor Porque no vas Y me dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Y me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Por siempre amor Música Música Ya conoces este ritmo Claro Y la ves Te escribí, escucha bien esta canción Que nace desde el otro culo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad Tú no lo quieres Tensé en mi mente Y algo que me entorpece Hay algo dentro de mi amor Que se desvanece Porque tú no estás ¿Por qué no vas? Y me dices mujer Que no me amas a él No lo engañes más Porque no vas Y me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tú único amor Por siempre amor Ya conoces este ritmo Claro Y la ves Te escribí, escucha bien esta canción Que nace desde el otro culo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad Tú no lo quieres Tensé en mi mente Y algo que me entorpece Hay algo dentro de mi amor Que se desvanece Porque tú no está Porque tú no estás Porque tú no vas Y me dices mujer Que no me amas a él No lo engañes más Porque tú no vas Y me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tú único amor Por siempre amor Ya conoces este ritmo Claro Y la ves Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Y preguntándose ¿Quién no va a volver? Porque el amor se trae Y es que no nos haría ganar Porque mi corazón siempre está en las noces Difícil de tener que soltar Como loco, tan soledad Que me hace tanto mal Esto que siento yo Es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó Y ya no hay más que mi dolor Hoy te pido perdón Me estoy muriendo Porque se va el amor Y no puedo respirar No puedo respirar No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Y preguntándose ¿Quién no va a volver? ¡Gu电 defensa! Me llevo fuerte Me salen conmigo y no dicen nada Se pasan los días y noches llorando, se te va a dejar Preguntándose, ¿cuándo va a volver? El amor se va a morir, mi destino no se hará Hoy mi corazón siempre está en la luz, lo sé Hoy puedo escuchar tu voz, de tantos deseos de llenar tu calor Mi destino no traeció hoy, hoy mi alma se va sin tu perdón Y aunque me fuiste la dicha de control, si me estás mirando el cielo Quieres en ella estaré yo En la noche, en tu sarco como en el río no dice nada Se pasan los días y noches llorando, se te va a dejar Preguntándose, ¿cuándo va a volver? Quieres en ella, en tu sarco como en el río no dice nada Quieres en ella, en tu sarco como en el río no dice nada Escuchá los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMXDiscos 3 Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar Puedo ser ya de ayer se cumple un año, de que estamos separados de verdad No te juro que yo no tenga la culpa, pero no me sentí de valorar Había quedado si lo estuviste retirado, porque sé que me dejaste de verdad Había quedado si lo estuviste retirado, porque sé que me dejaste de verdad Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que enérgame enamoré, si era sabido que no nunca me amaste Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que enérgame enamoré, si era sabido que no nunca me amaste Yo te dije que te ibas a arrepentir a ti Ahora sola tú me vienes a buscar Ahora que me debes bajar, te clola, necesitas no volver ni regresar Te quería llevar a decirte esto, lo que sé que te vas a hacer es matar Tú se con la camino de mi sentimiento, eso nunca te lo voy a perdonar Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que enérgame enamoré, si era sabido que no nunca me amaste Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que enérgame enamoré, si era sabido que no nunca me amaste Ya se corrió la bola, que en el baile entrega la cola Ya se corrió la bola, que en el baile te gritan trola Eso Y esto es Tú me vas a bailar ¡Es machín! ¡Es machín, papá! Ven con tu pajarito, que vos ya conoces el trito Que en el baile está sola, la ropa y me la entrega la cola ¡Ay, cómo me gustaría! Darte y darte todo el día Pero te gusta la joda, de pedo que hago, mi señora ¡Ay, cómo me gustaría! Báilame en sangra, pitita cumbiera Miren que burra, movela, movela Báilame en sangra, pitita cumbiera Miren que burra, movela, movela Miren que burra, movela, movela Baila mentana, penita, cumbia, pirente, burra, bovela, bovela Baila mentana, penita, cumbia, pirente, burra, bovela, bovela, pirente, burra, bovela, bovela Y esto es, comienza a bailar Me contó un pajarito, que vos ya conoces el truco Que en el baile está sola, que al no vive le entrega la joda Ay, como me gustaría, darte y darte todo el día Pero te gusta la joda, de perdón, te hago mi señora Baila mentana, penita, cumbia, pirente, burra, bovela, bovela Bailame, tanga, pelita, cumbiera, miren que burra, movela, movela Bailame, tanga, pelita, cumbiera, miren que burra, movela, movela Bata me chupan huevos, bata me chupan huevos Todos los pibitos con las manos para arriba, todas las pibitas con las manos para arriba El disco está El guachín, vacilado Ya dejó de que te digan miedo y te señales por ser tu miedo Ser como yo, que estás conmigo, que yo don, te chupo un huevo A todos ustedes lo corremos No importa que no sean tiendas todos de negro Porque todos nos chupan huevos Y ahora cantan los pibes y las pibas Todos me chupan huevos Todos me chupan huevos Todos me chupan huevos Todos me chupan huevos Todos los pibitos con las manos para arriba Todas las pibitas con las manos para arriba El disc y papá El guachín, vacilá Ya dejó de que te digan negro Y te señales por ser un piedoso Como yo, cantas conmigo Que todos te chupan huevos A todos ustedes te lo corremos No importa que nos canten a todos de negro Porque todos nos chupan huevos Y ahora cantan los pibes y las pibas Cuando me chupan huevos Todo me chupan huevos Todo me chupan huevos Todo me chupan huevos ¿Ah? ¿Ah? Acá estamos Supermercado Supermercado Yo soy el chupan Yo soy el chupan El que va a trazar Peña la zapatilla La bicicleta por una astilla Y desde que usa la mezcla de baile Pa' combinar Yo soy como vos Como vos También como vos El que se pega un alto vuelo El que se pega un alto vuelo Con la pastilla de la buena Se va de viaje y no vuelve más Peña se pega un alto vuelo El que se pega un alto vuelo Con la pastilla de la buena Se va de viaje y no vuelve más No te persigas No te persigas Ni la mano levanta Dale, dale, dale Que va ¡Muña! Supermercado 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 Soy la pastilla del abuelo Soy uno más de los borrachos de ese baile Traigo mi cura para que todos la bailen Vengo aterrizando Soy un alto vuelo Soy la pastilla del abuelo Soy la pastilla del abuelo Ya estamos Comedia No hay que ir ¡Loco mundo! Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy cumbelero Negro cumbelero Pero con Cheto no Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy cumbelero Negro cumbelero Pero con Cheto no Yo soy cumbelero Negro cumbelero Pero con Cheto no Escucha toda la música En R.M.X. Tricos 3 Nuestro canal de YouTube Palmas se ripa Palmas se ripa Que no se palma la liga 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 Pues te pasó Cheto recujado ¿Qué te pasó? Se pinta la cara Peñado, vendrario Pantalón de color Pues te pasó Cheto recujado Lo que te pasó Se pinta la cara Peinado, vendrario Pantalón de color Sí Se pinta la cara Peinado, vendrario Pantalón de color Sí Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy cumbrero Yo soy cumbrero Negro, cumbrero Pero con Cheto no Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy cumbrero Negro, cumbrero Pero con Cheto no Yo soy cumbrero Yo soy cumbrero Y ahora Palmas de arriba Palmas de arriba Palmas de arriba Pero con Cheto no Palmas de arriba La liga La liga La liga Desde paso, llegó refugiado, desde paso Se pinta la cara, peinado bien raro y pantalón de color Hizo mi deseo, la noche me desvelo, cuando te vuelvo a encontrar Hizo mi sueño, siento todo tu cuerpo, y ya no puedo escapar Sigues atormentándome, con tu risa en general Sigues en mi cuerpo y sé, que ya nunca más yo te podré olvidar La, 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 la Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo, no me puedo controlar La, 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 la Puedes ser un beso de ser sin tu dueño, solo tuyo y nada más Como escapar a la pasión, que el deseo de tu amor me da No decirle que no, a este tonto corazón que no te quiere olvidar La, 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 la Te imagino en mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo, toda para amar Pregándome el corazón, y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te dese mi amor, si me aliento casi sin desmirar Decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Deberías que sueñes bien todo mi cuerpo, y ya no puedo escapar Sigues atormentándome, con tu risa en genial Sigues en mi cuerpo y sé, que ya nunca más yo te puedo olvidar La, 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 la Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo, no me puedo controlar Puedes ser un mensaje, ser siempre el dueño, solo tuyo y nada más Como escapar a la pasión, que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no, a este tonto corazón que no te quede olvidar Te imagino en mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo, toda para amar Pregándome el corazón, y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te dese mi amor, sin maliento, casi sin desmirar Decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás ¿Cómo suena eso, boludo? Vamos, la verdad palmas, a lo que estamos en la palanda Que el mundo es, que lo corren, a lo que nos van a cobrar otra vez Paran con la policía, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene Venga, manda por mi lado, me la tomas tu mujer, yo Me la tomas tu mujer, cosa de servicio ¡Venga, manda por mi lado! Que no me que treman mal, y se Me la comato mujer, yo me la comato mujer Me la comato mujer, yo me la comato mujer Me la comato mujer, yo me la comato mujer Me la comato mujer, yo me la comato mujer Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el rote de tu piel A mí me vuelve loco de placer Y tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rote de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Y tan grande el deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el rote de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Y tan grande el deseo no me puedo contener Y fíjate cómo suena El... 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 Y las manitos Para matar el calor Para matar el calor Con mi son me recetó Bailar cumbia con mis amigos Con una jada llena de vino Parecida a la que tenés vos Para todos los caretas Acá traigo la receta Esta que a mí me curó Bailar cumbia levantando la mano Que no convida que se tome el palo Que acá mangan los borrachos como son Lleva la cumbia levantando la mano Que no convida que se tome el palo Que acá mangan los borrachos como son Y una vez más Superbastado Superbastado Por eso manos, manos, manos arriba Porque el que no hace palma Estás elevado Que no reciba Por eso manos, manos, manos arriba Porque el que no hace palma Estás elevado Que no reciba Estás elevado Que no reciba Superbastado 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 Para matar el calor Para matar el calor Para matar el calor Con misión me recetó Bailar cumbia con mis amigos Con una jada llena de vino Parecida a la que tenés vos Para todos los caretas Acá traigo la receta Esa que a mí me curó Bailar cumbia levantando la mano Que no convida que se tome el palo Que acá mangan los borrachos como son Lleva la cumbia levantando la mano Que no convida que se tome el palo Que acá mangan los borrachos como son Y una vez más Superbastado Superbastado Por eso manos, manos, manos arriba Porque el que no hace palma Estás elevado que no reciba Por eso manos, manos, manos arriba Porque el que no hace palma Estás elevado que no reciba Estás elevado que no reciba Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloraste rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste por ahí Se te terminó Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va a elegir Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Aun sabiendo Que al llegar Solo gritaba Comparándome con locas Que pagabas por ahí Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloraste rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste por ahí Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va a elegir Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Y hoy me río yo de ti De ti cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Pero ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y esto es peor Pero te extraño Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que el cenar de la costumbre Es más fuerte Sé que el amor Sé que tú no puedes Si aún te intentes olvidarme Si aún te intentes olvidarme Más amor por mí Más amor por mí Solo rencor Más amor por mí 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 Traigo este ritmo cumbiero para que baile toda la noche Llevo la cumbia en la sangre porque yo soy un negro cumbiero Tiempo manchero, silencio Yo llevo la cumbia en el pecho y en el corazón Tiempo manchero escapario escapario mas pobre donde escucha cumbia como escucha voz Será que yo llevo la cumbia en el pecho y en el corazón Tiempo manchero escapario mas pobre donde escucha cumbia como escucha voz ¡Cuidado! Mira no te pongas en nada Vamos, juega la valencia Aquí se anda con las palmas Tu alma juega la valencia Aquí anda con las palmas Mira no te pongas en nada Mira no te pongas en nada Vamos, juega la valencia Aquí se anda con las palmas Tu alma juega la valencia Y aquí se anda con las palmas Y aquí se anda con las palmas ¡Raya! ¡Baila y chorra, baila y chorra, baila y chorra, baila y chorra, baila y chorra! ¡Raya! ¡Baila y chorra! ¡Baila y chorra, baila y chorra! Un negro cumbiero, bien tomatero ¿Será que yo llevo la cumbia? Me pide a mi pecho y en el corazón ¿Será que yo llevo la cumbia? Me pide a mi pecho y en el corazón ¿Será que yo llevo la cumbia? Me pide a mi pecho y en el corazón ¿Será que yo llevo la cumbia? Me pide a mi pecho y en el corazón ¿Será que yo llevo la cumbia? Me pide a mi pecho y en el corazón Mira, no te pongas en nada Mira, no te pongas en nada Vamos, toda la valencia Aquí anda con las palmas Vamos, toda la valencia Aquí anda con las palmas Mira, no te pongas en nada Mira, no te pongas en nada Vamos, toda la valencia Aquí anda con las palmas Y aquí anda con las palmas Aquí anda con las palmas Y aquí anda con las palmas Baby, no te pongas en nada No te pongas en nada Pregúntale, ¿por qué será? ¿Por qué tengo de andarme si no tengo el dedo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que ellos saben que te amo Con el cielo de la película fui yo Que yo no se imagino que lo que siempre es amor Es por vida, es por vida Porque es que me estoy moviendo Saben que te amo, mi siempre está a tu lado Verdurar a mi amor, si te pienso en tu clavo No seré hombre, si amarte es un pecado Que me lleven al infierno Baby, me escale, si no te quiero, no te quiero No, 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 no Baby, me escale, si no te quiero, no te quiero No, 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 no ¡Pregúntale, chica! ¡Suscríbete! Baby, me escale, si no te quiero, no te quiero No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Baby, me escale, si no te quiero, no te quiero, no No, 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 no Pregúntale, ¿por qué será? Porque es que modiandame, si no tienes que aprender ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ellos saben que te amo Por mi cara a ver en la huylloa Ellos no se imaginan enloqueciendo Es amura, es por vida, es por vida Por ti es que me estoy moviendo Saben que te amo, que yo no estoy a tu lado Me olvidará mi amor, te pienso que te clavo No seré hombre, si amarte es un pecado Me lo lleven al infierno Ven en esta vez, no te quiero, no te quiero Ven en esta vez, no te quiero, no te quiero No te sientas zarpado Ni te comas ninguna Acá llegó La piel de Judas Baile chorra ¿Será un sueño o una pesadilla? Porque la villa no tenemos pa' pegar Yo me quiero matar Porque nadie quiere te olvidar Si mi voz te quiere sin matar Porque nadie Tiene pa' fumar No te sientas zarpado Devontando la mano Y no te pongas en nada Pecho frío, oso, traza La regala que tienes guardada Que tus mundos pasaron la data Y no te pongas en nada Pecho frío, oso, traza La regala que tienes guardada Que tus mundos pasaron la data Pasaron la data Será un sueño o una pesadilla Que la villa no tenemos pa' pegar Yo me quiero matar Porque nadie quiere te olvidar Si mi voz te quiere sin matar Porque nadie Tiene pa' fumar No te sientas zarpado Devontando la mano Y no te pongas en nada Pecho frío, oso, traza La regala que tienes guardada Que tus mundos pasaron la data Y no te pongas en nada Pecho frío, oso, traza La regala que tienes guardada Que tus mundos pasaron la data Pasaron la data Si Remix DJ Ariete Remix DJ Ariete Si a mi una vez No me vuelves a ver Porque a mi como algo Se me olvida Algo va a olvidar Adentro tuyo siempre Algo que yo te deje Alguna vez No importa Si no venís contigo Este viaje No es de por hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque un amor así Nunca se olvida Que seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que irán Mejor que irán Quiero darte Cada uno de mis instantes Nunca más Voy a sentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más Si a mi una vez No me vuelves a ver Porque a mi como algo Porque un amor así Nunca se olvida Que seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que irán Quiero darte Cada uno de mis instantes Nunca más Voy a sentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más Escuchad los mejores discos En nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 Para vos activas Y las manos arriba O sos policía Los pibes pagamos La esquina Y la policía Se quiere matar Andan diciendo La calle La calle Que es fuerte Los pibes Nos quieren matar El oficial Y tu guachos al piso Yo no dejé Lo que quería Tu bolsillo Oficial Sin una maripana El paquimamos Toda Esta mañana Esta mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Paraguay Paraguay Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Acá llegó La pil de Judas ¡Wajajajaja! ¡Fuerza, puerza, 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 puerza! ¡Si no, matemos! Las manos arriba O un policía Los bíben paramos La esquina Y la policía Se quiere matar Me han distinto en la calle En la calle Y por que un bíben Nos quiere matar El oficial Y tu guachos al piso Yo no sé que artigo Que tenía tu bolsillo Oficial Sin purga paligana Y nos fumamos todas ¡Ja, ja! Hoy está mañana ¡Ja, ja, ja! Hoy está mañana ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Racho! ¡Para Guadalajara! Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Acá llegó La pil de juda Los cumbieros Hoy van a cobrar 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 Quisiera ser El príncipe que tú soñaste La vida de los cumbieros La vida de los cumbieros La vida de los cumbieros No hace falta tanto que me quiera aliviar Si no quiero caminar Yo alguien que me quiera amar No hace falta nada mal Nada más No, 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 no Si no haces conmigo Ay, no, no, no Me siento tan vacío Ay, no, no, no Me siento tan feliz Me siento tan feliz Como quisiera ser El príncipe que tú soñaste La vida de los cumbieros No, no Como quisiera ser El príncipe que tú soñaste La vida de los cumbieros No, no, no Mi vida de los cumbieros No, 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 no Mi vida de los cumbieros Y a nadie yo he querido como a ti Contigo en este mundo soy feliz No, no No, 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 no No, no Contigo en mi vida Si te vas Como quisiera ser El príncipe que tú soñaste La vida de los cumbieros No, no Como quisiera ser El príncipe que tú soñaste La vida de los cumbieros No, no No, 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 no No, no, no No, no, no La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no tengo por la misma, dejarte yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Explicame al corazón que hoy te vas Cómo decirme que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Y desde hoy ya te estarás justo a mí Estoy bajando por la calle, no sé dónde ir Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y en este corazón agrito va a llamar a ti Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Explicame al corazón que hoy te vas Cómo decirme que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya te estarás justo a mí Vivo Música Y ahora sí Si va Que no es tu adiós Música Cómo explicarle al corazón que voy de más Cómo decirle que sin ti vuelve a seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy bajando por la calle, no sé dónde ir Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer Pues lo único que hago es estar en ti Y en este corazón a grito va a llamar a ti Por favor, mírame, mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que voy de más Cómo decirle que sin ti vuelve a seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Soy aquí porque quiero hablarte de lo nostrable Amor, claro amor, te extraño Y no recibo tan solo una llamada amor Que diga que me extrañar Presiento que tú no me amas Es igual que ayer Dime si es así o no He venido a contestar decirte que te extraño Con tu amor estoy sufriendo y ello me está haciendo daño Tratando de recusarme en otro amor y en otro pecho Pero tengo cuerpo, soy adicto y me siento preso Yo daría porque tú volvieras a mi lado Si me perdones de una vez que olvides el pasado Siento que fallé, que jugué con tus sentimientos Pero pongo a tronco el testigo de este sufrimiento Mírame a la cara, que mostraron de tu y yo Por desgracia las cosas Siento que al tocar tus manos Me congelo como témpano de hielo Nuestra cama, lleva días igual de vacía Sin ti, sin mí Si no me amas, quizás me lo voy a sentir Y suena, toma dos, dos Presiento que tú no me amas igual que ayer Dime si es así o no Presiento que tú ya no me miras como ayer Dime si es así o no He venido a contestar, decirte que te extraño Con tu amor estoy sufriendo y ello me está haciendo daño Tratando de recusarme en otro amor y en otro pecho Pero tengo cuerpo, soy adicto y me siento preso Yo daría porque tú volvieras a mi lado Si me perdones de una vez que olvides el pasado Siento que fallé, que jugué con tus sentimientos Pero pongo a tiempo el testigo del sufrimiento Mírame a la cara, vemos claro entre tú y yo Por desgracia las cosas Siento que al tocar tus manos Me congelo como témpano de hielo Nuestra cama, lleva días igual de vacía Sin ti, sin mí Si no me amas, quizás me lo voy a sentir Y suena Toma dos, dos Escucha toda la música En RMX Disco 3 Nuestro canal de Youtube Bebé, si ya tú no me quieres Bebé, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance A que no te engañarle y vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance Ojalá que te vaya bien Que encuentres otro hombre que te haga Si ya tú no me amas, quizás me lo voy a sentir Hasta ahora ¿Qué lees? Bebé, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance ¿Y qué suena? ¡Bando! Bebé, si ya tú no me amas, quizás me lo voy a sentir Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance A que no te engañarle y vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance Ojalá que te vaya bien Que encuentres otro hombre que te haga Si ya tú no me amas, quizás me lo voy a sentir Hasta ahora ¿Qué lees? Bebé, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance ¿Y qué suena? ¡Bando! Bebé, si ya tú no me amas, quizás me lo voy a sentir Bebé, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance A que no te engañarle y vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Bebé, busca otro romance ¿Y qué suena? Una, dos, dos, tres Yo no sigo más contigo y dale Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su cuerpo ¿Qué será su pueblo? Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su cuerpo ¿Qué será su pueblo? ¡Qué verdadero! Ella es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su cuerpo ¿Qué será su pueblo? Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su cuerpo ¿Qué será su pueblo? Esa es la sensación del bloque ¿Qué será su pueblo? Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su pueblo? Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su pueblo Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su pueblo Esa es la sensación del bloque Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina Dime si será su pueblo Esa es la sensación del bloque Mi amor era latina tan fina tomar el aire pidiéndolo, desamarrar a usted, yo decía a usted, que sería extraordinario, que sería el futuro, no me importaba el daño, déjame acercarme allí, déjame la sensación del toque, mi amor deja la tira, la tira, que si será su pueblo, será su pueblo, que si la sensación del toque, mi amor deja la tira, la tira, que si será su pueblo, será su pueblo, el verdadero. Música 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 Le dije que vienes a buscar, si la leche se acabó, como tú no la querías, otra gata la tomó, y ahora basta de arañar, de ti ya no quiero nada, eres una mala gata y te tienes que maltrar. Música Música Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, de tu forma de mirar, siento que voy a callar, yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando, que te siento entre mi piel, que algún día te te dé, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar. Música Música Corazón, ya no puedo estar sin ti, 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 con tu cariño sería muy feliz. Música Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay vida mía no me vas a sufrir. Música 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 Sabes que tú eres mi vida, sabes que tú eres mi amor, pero eres un fruto prohibido, porque tú tienes sueño, pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensarte, eres para mi un gran tormento, porque no puedo decirte lo que siento. Música Música Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte, eres un fruto prohibido, él es mi mejor amigo. Música Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte, eres un fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Música 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 Encontré una gata tirada en la calle, tirando de frío y mojada bajo la lluvia. Música La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Música Música Esa hermosa gata me ha salido ingrata, para la atrevida, malagradecida y coqueta. Música Música No tomas tu leche, lloras todo el día, se busco otro gato y me araña toda la noche. Música 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 Encontré una gata tirada en la calle, tirando de frío y mojada bajo la lluvia. Música 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 No tomas tu leche, lloras todo el día, se busco otro gato y me araña toda la noche. Música 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 Escuchame Todo el abanito para risa Todo el abanito para risa Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Paso el tiempo y no puedo olvidarme De ti Quiere, quiere, quiere Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Te vuelven el amor Te vuelven los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Te vuelven el amor Te vuelven los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Galpia! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rojo y vino para olvidar Te vuelven el amor Te vuelven los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Te vuelven el amor Te vuelven los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Chicas y chicos, llegó el grupo Caricia Vamos a pedirle que toque mi rumbo ¡Ey! 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 Te voy caminando sin rumbo El cielo nublado se está El frío que llega a mis manos Y tú que a mi lado no estás, y tú que a mi lado no estás Contate a chica que cae, acompáñame al dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Lumbia, la puta Hoy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está El frío que hiela en mis manos, y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Contate a chica que cae, acompáñame al dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Más música Y esto va con muchísimo cariño para todo concordia y federación De la nueva luna De la nueva luna Dice ¿Cómo quieres que te quiera? Después de lo que me siento Después de lo que me siento, se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus cabellos, no quiero más tus besos Porque esos besos brujos, soy el que me quieren preso ¿Cómo quieres que te quiera? Después de lo que me siento, se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus cabellos, no quiero más tus besos Porque esos besos brujos, soy el que me quieren preso ¡Carucha! Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor Y baila, baila, baila Con el timbal de Seba de Antonio Y esto va con muchísimo cariño para todo concordia y federación De la nueva luna Y esto va con el timbal de Seba de Antonio Y esto va con el timbal de Seba de Antonio ¿Cómo quieres ver con la de China? Yo creo que los p gustos, no, 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 no Y esto va con el timbal de Seba de Antonio Ya no quiero tus cabellos, no quiero más tus besos Porque esos besos brujos hoy aquí me tienen besos ¡Carucha! ¡Carucha! Y baila, baila, baila con el timbalo Sebastián Toledo Y baila, 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 baila Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Por coqueta ¿Cómo? Coqueta, coqueta Andal Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Por coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Eres mi vida Coqueta, coqueta 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 Eres mi amor Coqueta, coqueta Queta Y una vez más La nueva luna queda Dice Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo sé cómo hacer Será que tu hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscamos tu amor Y dime lo que pasó Te ha pasado con mi amor Y dime qué pasé Si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó Si te brindamos todo mi amor Y dime qué pasé Si te brindé todo mi querer Y una vez más La nueva luna queda Dice Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo sé cómo hacer Será que tu hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te brindé todo mi amor 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 Y dime lo que pasó Si te brindé todo mi amor Dime qué pasé 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 Y dice Y dice Ay, buen sabor Eres tú Eres tú La culpable de mis sufrimientos Eres tú La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te engañen Tú la pagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufras mucho Como sufrí yo Ya lo verás La pagarás Cuando te engañen Sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás Con quién jugar Búscate otro Búscate otro Que se prende al juego De tu amor Búscate otro No te mojés No te mojés Somos criatura Ahí va el sabor Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás lo que es el amor Cuando sufras mucho, como subí yo Ya no verás, la pagarás Cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás con quien jugar Búscate otro que se prende al juego de tu amor Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RM, RM, RMX discos 3 Música Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda de tu unión En la rueda de tu unión Quiero Quiero En la mente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Lleva, llévame contigo Rico al retaíto Lleva, llévame contigo En la rueda de tu unión En la rueda de tu unión En la rueda de tu unión Va a empezar Va a empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar 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 Ajá Dime quién llegó La 21 Conexión Qué lucas de eso mandó a las bataleras, eh Tiene que repetir los rangos Ajá Cuenta pero qué te pasó a tí Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo esta mujer mía, porque ella me abandonó No entiendo el motivo de mi morena, ni porque me abandonó Sentenciado a una triste condena, mi negra se reveló a ir yo Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo esta mujer mía, porque ella me abandonó No abandonó, ella no me quiere a mí, me tenía engañado, tuve Mientras que yo le daba amor a ella, ella se lo daba al vecino de al lado Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo esta mujer mía, porque ella me abandonó Ya tú vas a recibir tu castigo, tú vas a ver Tanto que yo la quería, por otro me dejó Me dejó por otro, no entiendo esta mujer mía Porque ya me abandonó, te puse heavy como tú querías Te dije todo malagradecida, creíste que sí te irías Que por ti yo me moriría A fin de cuentas tú te burlaste, lo que pasa nena Que te olvidaste, que ya no importa con quién estés Yo soy tu dueño, tú no sabes bien mami Tanto que yo la quería, no entiendo esta mujer mía Yo no entiendo nada, porque ya me abandonó Yo no soy afortunado, no Tiene el juego del amor, alegría en el pasado Y bienvenido es el dolor, no Tanto que yo la quería, no entiendo esta mujer mía Porque ya me abandonó Y seguimos Pa' arriba, pa' arriba Música Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme aquí a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Que bonito, ay, que bonito, ponerme aquí a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Que bonito, ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero, que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Todo a mí, justo a mí Música Música Qué bonito sería poder volar de tu lado, ponerme a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, en mi cuerpo no para de notar Que tu mano conmigo siempre está Y el encanto y mi se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir todo tu ser Si tú seré ¡Suscríbete al canal!